Muy buenas a todos, estamos abiertos a un nuevo vídeo Y en el vídeo como nos estoy viendo estamos en Rainbow Six Y nos encontramos con el personaje de Sled Bueno, o con el bundle de Sled, mejor dicho El cual se llama 8 patas de Sled Vamos a ver que cositas nos traen Como veis por aquí tenemos un accesorio de cabeza Que pone aracnofobia para Sled Y luego tenemos un amuleto que sería de miedo Que supongo que será la arañilla esa que nos aparece por ahí En este caso hoy no nos trae camuflaje No pasa nada, hoy sin camuflaje Pero chicos, vamos a mirar rápidamente al personaje de Sled Nos venimos por aquí Sled, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Espérate que estoy empanado A ver si espabilo, aquí, que está el primero Equipamiento, no, tenemos que irnos a cabeza Por aquí lo tenemos La verdad, me gusta, me gusta que metan cosas así extrañas Este mola, en serio, este mola bastante Pero da un poquillo de cosa, ¿verdad? Da un poquillo de cosa porque a mí las extrañas me dan cosilla Pero está guay Está bastante, bastante guay Así que venga, lo confirmamos Creo que de uniforme no hay nada Sí que hubiera molado también que de uniforme hubieran metido algo Pero no, no hay nada Ok, y por último, equipamiento Nos vamos a la arma principal Que va a ser la que vamos a utilizar Que sería esta de aquí Y le ponemos Bueno, espérate, voy a mirar Voy a mirar si hay algún camuflaje Así que este chulo Y sea A ver si como una araña O algo raro Eh, no Este tampoco Es que en verdad es ninguno que sea Hombre, este Digamos que la araña puede ser como A ver que lo vea mejor Este no está mal del todo, eh Venga, me lo voy a pillar Chicos Me lo voy a pillar rápidamente Y así pues también veis un camuflaje nuevo Eh, esto por aquí Lo desbloqueamos Y confirmamos Eh, la compra Ahí lo tenemos Vale, ya estaría puesto Ahora lo único que me queda Sería ponerle El este El amuletillo Que vamos a ver Este me va a gustar Este me va a gustar Pero me va a dar hasta cosilla Dios, es que la araña, tío Es que fijaros, tío Me cago en todo Vale, mola, mola Mola bastante Así que nada, chicos Vamos a ver que tal nos sale la partida Esperemos que muy bien Muy chula esta arañita Y ahora nos vemos Vale, chicos Ya estamos por aquí Como estáis viendo Estamos con el personaje de Valkyrie Porque empezamos defendiendo Lo cual ya es bastante habitual Pero bueno En el caso En la siguiente ronda Podremos utilizar a Sledge O al menos eso espero Intentaré elegirlo rápidamente Para que no me lo quiten Y por otro lado Eh, vamos a ver Vamos a ver como nos sale la partidita Jugando con Valkyrie Esperemos que muy bien La primera ronda sobre todo Y luego la siguiente Pues aún mejor Con la araña que tenemos Porque de verdad Increíble Tiene que quedar súper bien Al arma Además Eh, como lo habéis visto antes Se notaba bastante Era bastante grande el amuleto O sea que Espero que nos traiga suerte Venga, vamos a ver Si confirman a todos rápidamente Entramos en la partida Porque tengo un montón de ganas Ya de jugarla De entrar ya Y concentrarme Y poder hacer una gran ronda Vale, solamente quedan Uno por Por unirse Del todo Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver Vamos a ver Nos va a tocar el embarcadero Atención Me la juego Madre mía No seré yo de vino ¿No? No, la verdad es que He tenido bastante suerte Vale, pues ponemos por aquí La primera pared La segunda la vamos a poner Justo a mi izquierda Rápidamente Vamos Y la ponemos En ningún lado Vale, vamos a poner otra por aquí Hay un compañero que está Quieto Se están disparando No sé a qué disparan Bueno, supongo que serán los drones Y ahora lo que voy a hacer va a ser Poner una cámara aquí Por si acaso vienen por este pasillo Otra justamente Aquí Por si acaso vienen desde esta zona Aunque la he puesto muy alta Y le tapa una cosa Pero bueno Y por otro lado Otra aquí en escalerillas Vale, y ahora yo Tengo que buscar una posición Que quizás esta sea buena No, esto no lo voy a ver A ver si esto está aquí Esto lo debería de romper yo Alguna que haya por esta zona Creo que ahí hay alguien ¿Pero ya vi las cámaras? Vale 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 Voy a mirar cámaras No 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 Ay ¿Por qué no me ha agachado? Con que me hubiera agachado Lo hubiera tenido, tío Quería solamente tirar un G4 Al de abajo Vale, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Una pena, una pena Pero bueno A ver un poquito Nuestras cámaras De momento Vale, mira Sí que lo veo bien Así que este Eso vamos a poder marcar perfectamente Pues debería estar Al mismo utilizando La habilidad detrás suya Porque si hay por ahí Es por donde pueden venir Pero bueno Vale, ahí lo tienes A ver si se da cuenta ya Vale, ahí lo tienes Venga, y este te entra por la puerta Te entra por la puerta Pulse, pero ¿qué haces? Marcando, pero si lo tienes ahí Tienes que hacer nivel bajo Y si es nivel alto Vale Hijo mío Muerto, muerto Pulse está muerto Pulse, vamos Vamos, vamos Madre mía Madre mía De verdad Hijo mío Lo están marcando Si más fácil No lo podéis tener Me voy a poner en la cama De caballera Porque el otro Me está poniendo un poco nervioso Vale Está por Uff Todavía está por atrás Es decir Todavía no ha pasado Buah, qué pena De verdad Qué pena Que hoy lo está haciendo caballera De todas maneras Lo está haciendo muy Pero que muy bien A ver si lo puede localizar Por alguna ventana O algo O yo Marcarlo Pero es que no se ve En ningún sitio Ahora mismo Es decir Que era back Que era el que me ha matado a mí Que este probablemente Casi yo creo que va a entrar Por entrada principal O algo así Estaba muy atrás Sí que es cierto Antes Pero Veremos a ver Igual ha pasado Por donde me ha matado a mí También podría haberlo intentado Pero yo creo que no va a hacer eso A ver por aquí No Sigue sin marcarlo En ningún sitio Nada Y aquí entra la principal Esta es la que yo creo que va a pasar Vale Este pone aquí un Secuatrillo Este tiene que ser de nivel bajo también Bueno este es nivel 89 No está mal No está mal Venga vamos a ver Vale ¿Veis? Ya está Ya está Está discurriendo Discurriendo Sobre todo que va a ir La necesito Bueno también está aquí El otro recluta Vale este lo bueno Es que ahora va a tener que pasar Muy lento Y se está esperando muchísimo Es decir Este hombre ya Es decir Esta ronda la hemos ganado Ya está Pase lo que pase No va a matar a los tres Estoy seguro Además Cinco segundos Cuatro No 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 Por parguela Por parguela Eso pasa por parguela Si Me encanta que pasen ese tipo de cosas Me encanta que pasen ese tipo de cosas Y eso de verdad Es que Para que esperas tanto Para que esperas tanto Para nada Luego para nada Bueno chicos Vamos a ver si podemos coger a Sled Que es con el que os quiero mostrar Todo Y a ver si nos sale con el una buena partida Vale cogemos rápidamente Es que vamos No quiero que se me escape Ni de broma Vale lo tenemos todo Tenemos lo que sería El amuleto El camuflaje Tenemos aquí Si vamos a coger la granada Vamos a coger la granada Y confirmamos El equipo Ahora si que si Vamos a estar Muy muy atentos A todas las jugadas Porque Se puede venir Se puede venir la partida Chicos Aquí tenemos que hacerlo super bien Antes la verdad No estaba nada mal Esa baja Tenía que haber Ir a otra zona No haber querido asomar por ahí Tío Es que de verdad O tenía que haberme agachado Y haberme asegurado Todo más todavía Pero no No se me ha ocurrido La verdad Esos momentos Luego piensas Y todo eso en verdad Te vale Te vale como para Para el futuro Decir O sea pues Antes ahora de salir Voy a intentar agacharme La verdad que todos los errores Siempre A mi me encanta De verdad equivocarme Es algo que en mi vida Me encanta Porque cada error Siempre pues te da un aprendizaje Y vas aprendiendo cada vez más Así que venga chicos Se va uno del otro equipo Vamos a ver si se une alguien Para la siguiente ronda Aunque sea Y estamos 5 contra 5 Que estaría genial Hay uno que no se está moviendo Nivel 17 Joder Pues ya podrías ayudar Hijo mío Y aprenderte un poquito el mapa Porque con el drone Se aprende bastante Y ayudar al equipo aparte Pero bueno Ay A ver Pensemos Hemos visto que han marcado uno Por arriba Me voy a ir directamente A donde a mi me gusta Mirar Aunque bueno Me gusta más hacerlo con ¿Están quitados? Si Me gusta más hacerlo con el Flancotirador Pero bueno Vale Cae un compañero Vale Vale 3, 2, 1 No No, 3, 2, 1 No Eso una vez me pasó Y ahora gracias a eso Hago esto Esto estará inhibido No, no lo está Nos movemos No he quitado las cámaras No he quitado las cámaras Es un fallo Vale Vamos a aguantar un poquito más Esta zona Creo que podríamos intentar ir pasando Vale 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 Está por fuera Caballera ¿Desde dónde lo ha matado? ¿Desde dónde lo ha matado? ¿Desde dónde lo han matado? ¿Tío? Ah, vale Desde aquí Ostras Mira dónde estaba Esta otra igual No sé si sería el mismo de antes Pero si cabiera ahora mismo Que posiblemente sí Si cabiera era el mismo personaje que antes De verdad Entra el punto Entra el punto Parece que la obsesión que tienen Por solo matar De verdad Les ciega Les ciega bastante Vale Vamos a coger ahora A Frost No Voy a coger a Capcom Venga Y chicos Oye No he comentado nada Porque estaba muy concentrado en la partida Pero De verdad El camuflaje es la leche Es que parece de verdad Que tienes ahí Una maldita araña El camuflaje Perdón El amuleto Parece que de verdad Que tienes ahí una maldita araña Tío Que está por ahí moviéndose en tu arma Y da esta cosita Y el camuflaje muy chulo Sinceramente No sé como No lo habría visto antes Pero Pero muy muy guay Ese camuflaje Para Para ese arma Así que venga Ponemos por aquí el primer refuerzo Justamente vamos a poner otro A la izquierda Y nos vamos a ir a cubrir Creo que desde la otra habitación Vamos a ver si este Compañero No debería estar muy cerca de este compañero Que no se está moviendo Vaya que dispare sin caer o algo Y nos la líe Vale Ya se ha movido Genial Vamos a ver si podemos pillar este drone Y ahora aquí tengo que pensar muy bien Donde voy a poner las trampillas Yo creo que podría poner una en esta Esta ventana Vale aquí la primera La segunda la vamos a poner Por aquí Y la otra La vamos a poner Por acá Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Ser paciente Mirar Mirar cámaras Perdón Vale Todos por allí Pues me voy a cambiar de zona Hombre Podría intentar subirme Eso de arriba Vale Vale bien Y la última Nada de saber dónde está ¿No? Bueno a ver si lo encontramos Con la cámara Igual este sí que ya está Intentando subir O hacer algo Vale Localizado Vale está justo en escaleras Vamos 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 Madre mía De verdad Que limpieza Que partida Por fin un 3-0 De verdad Lo que ha tardado En que viniera un 3-0 Las últimas partidas Que habréis visto en el canal Casi todas eran 3-2 Partidas súper tensas Pero bueno 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 Chicos De verdad Muy muy chulo El este Sobre todo Me encanta la máscara La pena es que no se ve mucho En el juego Porque ya sabéis que llevamos nuestro personaje Pero para los otros que lo ven De verdad Está súper chulo Así que chicos Ya sabéis Si queréis que siga comprando Pues más bundles nuevos Y cositas así chulas Pues traedlas al canal Y que las podéis ver Y yo creo que puede estar bastante chulo Así que sin más chicos De verdad Dejad un gran like Si os ha gustado la partida Suscribiros Para no perdon ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós